Bien, estamos continuando el proceso de transformación de la escuela urbana común, que es históricamente la escuela 93, para la escuela de tiempo extendido. Y justamente ahora nos toca el tema del mobiliario, ponerlo en los nuevos salones que se han construido. Entonces el CEIP está trayendo en esta instancia, esta semana, estaba en el calendario la entrega del mobiliario para las cuatro aulas nuevas y la próxima semana toda la parte de utensilios de cocina, que también es necesario tener. Imagino que más allá del tema vocacional y bueno, disfrutar de las vacaciones, pero siempre esperar que empiece un nuevo año, en particular este 2019, se está esperando con otra ansiedad, ¿no? Casa nueva prácticamente. Totalmente. El tema del diagramado y la organización de la institución, en cuanto a los tiempos, en cuanto a los espacios y en cuanto a los recursos humanos, porque tenemos a los profesores, tenemos a los talleristas, tenemos la subdirectora también, tenemos algunos auxiliares nuevos, hace que haya un reacomodo de la situación, que lo estamos haciendo bien, felices, diríamos, ¿no? Bueno, y hablando de nuevo personal, el equipo de dirección está completo ahora. Bien, el equipo de dirección está completo, la maestra subdirectora efectiva de esta escuela se trasladó a fin del año pasado para una escuela en la ciudad de Nueva Alvesia y a fines del año pasado justamente se eligió el cargo efectivo por la maestra Marisol Ackerman Roth, que hoy la estamos presentando a la comunidad. Gracias. 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 Gracias.